Tenemos al director de la policía, que restó importancia a las quejas de la ciudadanía respecto al poco patrullaje en las avenidas y sectores de la capital en esta época del año, pese al operativo Navidad Segura 2017. Ney Aldrin Bautista expresó que cada año son estas las demandas de los municipios y que la policía y los militares sí están en las calles. Si buscamos los periódicos del año pasado, también pasaba lo mismo, el año pasado, antepasado lo mismo. Los policías y los militares están en la calle. ¿Se van a reformar en Nochebuena? Continuaremos, sí. Recuerden que hay un personal que se inicia sus labores cuando concluyan las clases. Se recuerda que la Policía Nacional lanzó aproximadamente 26.000 agentes entre policías y militares para el operativo Navidad Segura 2017.